y bueno a todos bienvenidos a este es su resumen semanal de la semana del 28 de agosto en pokemon recuerden que todo lo que vamos a mencionar aquí ha sido anunciado oficialmente por de pokemon company y sus respectivos afiliados en los diferentes juegos de afiliados desarrolladores etcétera así que amigos es ahora empezar con uno de los resúmenes semanales más misteriosos porque no sabemos mucho que digamos de lo que está por venir al menos en go pero qué tal go y lo demás que sabemos que creemos empecemos con el único original un resumen semanal primero con las cosas que concluyen dentro de esta semana esta semana el día de jueves si no me equivoco concluye la temporada de gemas ocultas tengo que ser sincero que pienso yo ha sido una buena temporada es perfecta no ninguna temporada lo es nunca será sinceramente pero ha sido una bastante buena temporada sinceramente la verdad es así en este punto estoy grabando esto pre go fest por lo que no he visto que también o que tan mal o que tan más o menos me haya ido no tengo idea díganme ustedes o que me diga el johnny que está reaccionando ahorita en el estreno pero a ver el punto es que ha sido una es bastante decente temporada es que se ha disfrutado bastante han tenido muy muy sólidos eventos buenos comunidades y demás y que bueno esperemos que la siguiente no decepciona y ande por este mismo camino así que y además dudo que vaya a ser así más porque empezaremos a ver a paldea y demás así que ya sólo eso nos trae buen hype por sí mismo pero bueno la temporada como tal concluye el día viernes primero de septiembre la un a las 10 de mero local además de eso también va a concluir lo que sería el la racha dígase los siete sellos sobre el desafío de colección coleccionó el desafío cómo se llama esto el de el desafío de investigación de willow esto es ustedes pueden intentar guardarse tener su racha hasta el día viernes siguiente para tener la siguiente cosa nueva que vayan a poner no sabe cuáles vayan a ser los poques respectivos de ese momento todavía no han anunciado las cosas de la temporada además de eso también eso incluye obviamente este el bonus extra que estamos teniendo dentro de este mes que hemos tenido un bonus extra por las rachas también adicionales dígase la de pokemon por día y la época que paradas por día y además el día este viernes también primero de septiembre que empezará la siguiente temporada de global league todo eso juntito termina comienza etcétera el día primero de septiembre a las 10 de mero local salvo lo de govern league que eso es a la una pm hora del pacífico además de eso hay un evento que comenzó con executor de alola en pokemon café remix esto se lleva a cabo desde el 21 de agosto hace unos días y concluye el día 30 y lo quería poner aquí porque es una cosa que todavía está en curso cuando estén viendo este episodio así que para quien juegue café remix no se pierdan o terminen no terminen de aprovechar de su evento de executor de alola y ahora sí primero en martes con lo poco que sabemos de lo que está por venir de pokemon go el martes 29 de agosto es la última hora destacada de la temporada gemas ocultas en este caso tendremos a tentacle apareciendo el día martes con el increíble muy deseado y querido doble caramelo por transferencia así que de pronto si les quedan cosas de gofes que tirar espacio que hacer examen no está mal sinceramente está está bien o lo hubiera puesto la semana anterior de pronto como para aprovechar todavía más la limpieza previa pero la limpieza posterior la limpieza posterior siempre también es bastante buena así que aprovechen esa limpieza posterior a full transfieran todo 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 su no todos sus piquichos extra disfrace citó no disfrace citó no shain y no tan buenos de bis más o menos que se guardaron 96 98 y 100 deje quiten bayern todo para afuera de gensores y todo tipo de cosas limpieza a full el día 6 perdón el día 29 de agosto de 6 a 7 pm hora local lo tenemos el miércoles 30 de agosto de 6 a 7 primero local de tomar el lugar la hora legendaria de ibertal esto estaba estuvo separado así como la de grudon y la de kiogre y así como la de ser en su momento pues no la toca el turno algo en ibertal va a ser de las 6 7 pm dudo que alguien va a tener energía para reivindicar más después del gofes por lo menos por un par de semanas pero si la hora destacada de legendaria pero donde hay vuelta el bastar en ese momento así que aprovechen lo luego y un recordatorio importante es que el charizard con teratipo siniestro que estaban regalando en pokemon escarrate y púrpura concluye el día 31 de agosto a las 11 y 59 hora es utc no me acuerdo cómo se llama universal time son creo que está en algo así el punto es que esa es ahora son horarias y que para el 30 espero que ya lo tengan si es que no lo han conseguido todavía simplemente entren en su juego ponen el código que es dar que era 0006 y van a conseguir a utilizar con teratipo siniestro que es un guiño hacia el ánimo además de que para él para los que quieran un pequeño extra gratis es gratis además hablando de escarlata púrpura viene un evento muy interesante el viernes primero de septiembre y hasta el 7 17 de septiembre llegan youtube el imbatible a las incursiones y este probablemente vaya a ser bien jodido y difícil y complicado derrotar si ustedes han jugado los los eventos de incursiones de los imbatibles es un título que se les pone los pokémon es un título especial este suelen ser bastante complicados y bastante difíciles de lidiar no todos pero unos más que otros definitivamente y este es un maldito mi youtube así que si va a ser complicado sépan lo prepárense obviamente y si van a llevar a su mí recuerden que lo que tiene que llevar a sus amigos con teratipo siniestro así que espero que hayan cambiado y preparado para ir a la batalla contra mi youtube y finalmente de lo que sí sabemos pero no menos importante community day si este fin de semana es cometida y el domingo 2 de septiembre es el community day classic de alguien que no sabemos los rumores lo que indican es que es raltz ya que ya hemos tenido rumores previamente de marip que eso sería más adelante en el año también pero en la en la en la season pero hay un rumor una asumción que ha existido que ha aparecido por ahí que de que sea raltz el primero en este momento no puedo decirles realmente es mera súper especulación ni siquiera yo estoy pensando necesariamente que sí o que no no se sabe realmente puede ser casi que cualquier cosa clásico obviamente sí que significa que es de un poco de los de entre 2018 y 2020 potencialmente después de eso ya pues puede ser básicamente lo que sea curioso el quinto community day de este mes es el primero que vamos a de esta temporada es el primero que vamos a tener este mes pero bueno amigos eso es todo por ahora que les ha parecido qué tal les fue en el go fest cuál fue su mejor captura bajo los comentarios para que en inmortalizados en este vídeo nos vemos con más próximo episodio y durante la próxima temporada de aventuras abundantes el pokemon go adiós i no 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 Gracias por ver el video.